Hola papi. Hola mamá. Mande mi amor. Y a las ardillas locas. ¿Qué mi amor? Me mando a esta, a la moto de dinosaurios y a las ardillas locas y a Changi. Ahora que vengas los agarras papi. Una luz de esperanza brilla para Ninel Conde. La actriz y cantante obtuvo un amparo para poder volver a ver a su hijo. Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca. Una luz parece abrirse en el tortuoso camino de Ninel Conde. Para poder reunirse nuevamente con su hijo Emanuel. La actriz y cantante declaró que ganó un amparo en el proceso legal. El cual mantiene desde hace varios meses en contra de su expareja Giovanni Medina. Y es que desde que comenzó toda esta situación. En la cual todos nosotros debemos de estar encerraditos en nuestra casa. Giovanni le ha impedido ver por completo a su hijo. Después de que la famosa recibiera una restricción por parte del Ministerio Público. Para ver al menor de edad. Y de plano hasta llegar a solicitar ayuda del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y de Marcelo Ebrard. Ninel Conde obtuvo un recurso legal. El cual le permitirá impugnar las medidas en su contra. De acuerdo con el periodista de Suelta la Sopa, Lucho Borrego. La famosa mexicana ganó un amparo para su defensa legal. El cual le podría facilitar el proceso para volver a acercarse a Emanuel. El hijo al cual no ve desde hace más de 70 días. En el programa de Telemundo se explicó que este recurso legal. Le permitirá a los abogados de Ninel Conde. Impugnar las medidas tomadas a favor de Giovanni Medina. Las cuales le impiden a Ninel ver a su hijo. Vale demasiado la pena mencionar que durante esta semana. Ninel Conde pudo volver a comunicarse con su hijo Emanuel. Pero fue solamente a través de una videollamada. La cual de hecho fue muy corta y muy dolorosa. En el programa Venga la Alegría. Se dio a conocer el video en el cual Ninel Conde está hablando con su pequeño. El cual tiene 5 años de edad. En los escasos segundos que ella pudo tener comunicación con el menor. Se pudo escuchar que Emanuel le pide al artista unos juguetes. Mencionando. De hecho no se sabe exactamente cuando ocurrió esta videollamada. Y si bien, como se aclaró en el programa Venga la Alegría. Los niños suelen interactuar así por medio de los teléfonos. Y especialmente bajo el contexto de la situación. Que se está viviendo este breve contacto. Resultó especialmente doloroso para la actriz. Obviamente el pequeño Emanuel no está al tanto de toda la situación. Él no sabe por qué su papá no quiere que él vea a su mamá. Y está tan pequeño que en realidad no sabe cuánto tiempo ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que le puede decir a su mamá después de tanto tiempo de no hablar con ella? Claro, pedirle sus juguetes. La relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina ha sido complicada. Pero este año los conflictos vaya que aumentaron. Precisamente por conseguir la custodia legal de su hijo Emanuel. Desde hace casi tres meses Giovanni Medina ha impedido que Ninel Conde se reúna con su hijo menor. Por lo cual en un momento de desesperación de no saber qué hacer, Ninel Conde quiso recurrir al presidente de México. Y fue así como la famosa solicitó la intervención de Andrés Manuel López Obrador. En su momento afuera del edificio, que es el escenario de las conferencias matutinas de Andrés Manuel. La actriz explicó. Vengo no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera. Una madre que ya tiene casi tres meses sin tener a su hijo en casa. Sin ningún motivo. Como ya lo hemos comentado a lo largo de su relación, Ninel Conde y Giovanni sí han tenido muchos problemas. Pero desde que se destapó este gran escándalo, Ninel Conde ha hecho diversas revelaciones. Sobre cómo Giovanni ha remetido en contra de su vida, la ha criticado, le afecta y ha tenido demasiados problemas con él. En una ocasión Ninel Conde hasta llegó a mencionar que esta situación actual de aislamiento le vino como anillo al dedo a Giovanni. Ya que lo utiliza como excusa para decir que el niño no puede salir de su casa. De plano no debe de ver a su madre, porque como ella viaja mucho, lo puede llegar a contagiar. Yo de verdad cuando vi este videoclip, en el cual Ninel Conde está llamando a su pequeño, y él únicamente le pide los juguetes, de verdad se me rompió el corazón. O sea, Ninel Conde todavía no termina la frase. Ahora que vengas los agarras papi, cuando el pequeño ya vea colgado. Así es, ni un te quiero, ni un te extraño, ni cómo estás, nada. Es precisamente la cantante por medio de su cuenta de Instagram, que nos ha estado compartiendo diferentes pruebas, en las cuales también ha etiquetado a varias autoridades en México. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Ninel Conde ganó este amparo? ¿Crees que pueda ver a su hijo Manuel pronto? ¿O Giovanni Medina sacará algunas de la manga y todavía no lo dejará ver? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, en Facebook nos puedes seguir en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.